¡Muy buenas! Hoy estoy aquí para traer mi primer vídeo de FIFA 19 y va a ser un footdraft de fichajes. Voy a intentar conseguir hacer un 11 titular con todo fichajes, porque si no lo consigo, os voy a sortear, o sea, os voy a regalar un FIFA 19. Y además va a haber un doble reto, porque si consigo 14 fichajes, no sortearé 20 euros de FIFA Points. Y si no los consigo, pues sí los sortearé. Y bueno, antes de comenzar con este footdraft, primero de todo deciros que a ver si podéis dejar vuestro me gusta, y a ver si llegamos a muchos, y yo me animaré y seguiré haciendo footdraft durante FIFA 19. Y lo segundo es que os voy a informar de que este fin de semana me voy a ir a Alemania gracias a OneFootball, que por si alguien no la conoce, es una aplicación en la que puedes encontrar noticias de fútbol diarias de tu equipo favorito y del fútbol en general. Y puedes ver día a día los resultados live que vaya habiendo en el mundillo del fútbol. Y lo que estaba diciéndome, voy a ir a Alemania gracias a ellos. Voy a ir a un evento de FIFA, a un torneillo en Berlín, y además también voy a ir a ver el partido del ERTA de Berlín contra el Bayern de Múnich. Así que si queréis estar un poquito al día del viaje, ¿vale? Ver alguna fotillo, ver algún history, tendréis mis redes sociales en la descripción. Tendréis mi Instagram, tendréis ahí mi Twitter también, que iré subiendo cositas. Y además también grabaré algún que otro vídeo del torneillo, algún que otro vídeo haré un blog del partido de fútbol entre el ERTA y el Bayern, que va a ser un partidazo. Y una vez dicho esto, voy a empezar con el footdraft, que viene con un reto bastante interesante, que no sé si voy a conseguir, pero bueno, vamos a ver. A ver, primer jugador que a ver si es fichaje. What? Creo que ninguno es fichaje. El primero en la frente. Venga, por favor, un fichajito ya estaría bien. Lucas Pérez, procedente del Arsenal, aunque la temporada pasada estuvo cedido en el Depor. Llega al West Ham por 4,4 millones. Vámonos. Bobo Lautaro Martínez es fichaje, también es Toco Ecampi, pero me voy a quedar con Lautaro, procedente de Racing, por 16 millones de euros. Venga, voy a ir a por el MCO. El MCO. Ni un solo fichaje, pero bueno, llevaba 2 de 3, no está tan mal. Ahora llevo 2 de 4. Surman, Badu, Lobotka, Gutiérrez y Pera Pons. Y he triunfado porque he visto que Eric Gutiérrez ha llegado al PSV en este mercado, procedente de Pachuca, por 6 millones de euros. Segundo MC. João Moutinho es fichaje, que lo sé ya, y Santi Cazorla también. Bien, y me voy a quedar con João Moutinho más que nada, porque tengo más Premier, ¿sabes? A ver si puedo ahí conjuntarlo de alguna manera. Mira, la banda izquierda, o sea, el lado izquierdo parece que es Premier. A ver si lo puedo ahí cuadrar como pueda. Camacho, Anderson Mastrano, Biglia, Derossi. ¡Guau! Ni un fichaje, ni uno. Hostia, ni un fichaje, tío. Oye, pues la cosa iba bien, pero se está empezando a torcer. A ver qué pasa, a ver si soluciono esto, porque se está empezando a poner la cosa chunga. Vamos a ver el primer central, a ver qué me da. ¡Vámonos! Que Carlos Salcedo es fichaje de Leintracht de Frankfurt, procedente de Chivas por 5 millones. El otro central. Y aquí tengo una duda, porque tengo dos fichajes. Diario, ¿vale? Que ha fichado por el Gurusha, procedente del Mainz, por 28 millones. O Néstor Araujo, que ha fichado por el Celta, por 7 millones, procedente del Santos Laguna. Me voy a quedar con Diario más que nada, porque es un poquito mejor. Pizzec. Bueno, mira, Pizzec sí. Si Pizzec me fichaje, ¿qué estoy diciendo? O lo que estás diciendo. Pero bueno, sí, voy a pillar la final a Pizzec, porque no hay ni un solo fichaje, así que pongo a Pizzec. Y el portero estaría bien que fuese de las Bundes. Pues aquí va a tener que ser Alan McGregor. Fichaje del Hull City, o sea, fichaje del Ranger, procedente del Hull City, mejor dicho. Y ha llegado de manera libre. Y venga, voy con el banquillo. De momento, bueno, va a regular la cosa. A ver el banquillo. ¡Oh, Leno, 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 Leno! Leno es recién llegado al Arsenal. Procedente del Bayer Leverkusen y le ha costado 25 millones. Goulam, Skrinar, Bender, Garay y Van Dijk. Pues nada, aquí, pinchada, pero me voy a quedar con Bender. ¿Con quién me quedo? Con Skrinar, que es el que tiene... No, con Van Dijk. No, con Skrinar, que es el que tiene... Sí, Skrinar. ¡Vamos! Necesito fichajes. Vale, aquí está Servi, que me salva. Recién llegado al Alachio procedente del Sasuolo por 10 millones. Aquí creo que no hay ni un solo fichaje. Ya ves, ni uno, ¿eh? Así que me voy a quedar con... Con Coman. Necesito ritmo, ritmo. Estaría bien conseguir 14, ¿sabes? A ver, Bernard es fichaje. Y creo que ya está. Así que me quedo con Bernard, porque es que no hay otro. Lo demás son todos ya jugadores que estaban. Vamos, seguimos. Zaza, 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 Zaza. Bien, gracias, Zaza. Empezamos ya con los reservas. Marez, Marez es fichaje. Hombre, pues de la Premier tengo unos cuantos ya, ¿eh? Con la tontería. Sí, 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 sí. Así que al final puede quedarme un footdraft así gracioso y todo. De aquí, de Uchino, Click no, Burkino, Sané o no. Volan no me suena tampoco. Efectivamente, Volan estaba ya en el Leverkusen. Así que aquí me voy a quedar con... Con Sané, porque me estoy dando cuenta que tengo... Bastante Premier. Y a lo mejor me puede salir un footdraft gracioso y todo. Vamos a ver. Davis usa esta Brand Balbuena, Bardi. ¿Ni uno? Y voy a poner a Bardi. Más que nada por tener otro de las Premier. Yo que sé, es que ya no sé ni qué poner. Y solo me quedan dos jugadores. Y antes de llegar al último voy a hacer recuento. Porque he perdido la cuenta y todo. ¡Uy, Hazard! Y ahora mismo aquí pasan dos cosas. Una buena y una mala. La mala es que no hay ningún fichaje. Y la buena es que puedo pillar a Hazard. Que mira, que si luego ordeno el footdraft bien y sale una buena valoración. Pues mira, eso que me llevo. Voy a ordenar un momento el equipo y voy a contar los fichajes que tengo. Y así la última carta la abro con más emoción porque es que he perdido la cuenta. Dos mil años más tarde. Ya está ordenado el equipo y me acabo de dar cuenta de que el once titular ya son todos fichajes. Y de hecho tengo uno en el banquillo que también es fichaje. Así que el FIFA no lo voy a sortear. Pero los FIBA Points sí porque tengo doce y he dicho catorce. Así que con mucho haré trece. Pero bueno, voy a abrir la última a ver qué me toca. Y, 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 y tampoco hay fichajes. Y bueno, pues la cosa no ha cambiado nada. El once titular son todos fichajes, más uno en el banquillo. Y una vez ya superado el reto, vale, tendréis en la descripción el sorteo de los 20 euros en FIBA Points. Que la verdad es que os irán de lujo para empezar en FIFA. Son 20 euritos que lleváis free para FIFA 19. Y aquí me voy a despedir. Espero que os haya gustado el vídeo. Si es así, dejad vuestro like. Acordaos de participar en el sorteo, lo repito. Y nos vemos en el siguiente. Hasta la próxima. Juan Lu de BZ, protege su meta. Yo soy quien lo canta en la cancha y no en discotecas. De generación en degeneración. Así que esta otro será eterna. Como tu suscripción, hay quien lo entienda. De FIFA aquí se estudian sus misterios y sus miedos. Esto parecerá cuarto milenio derrochando adrenalina con el fin de entreteneros. No lo dudes y súmate a esta barca sin remo. No lo dudes.